Queridos amigos de Puerto López TV Canal 3, estamos acá en el desarrollo del programa Chulpicine de la Fundación Chulpicine y tenemos aquí a nuestro amigo Edwin, quien nos va a comentar acerca de qué consiste esta programación, en lo que ellos están haciendo en este caso ahora en el Cantón Puerto López. Edwin, ¿su apellido es? Páliz, Edwin Páliz. Edwin, cuéntenos, ¿qué significa Chulpicine? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? El Chulpicine, en realidad es el Chulpicine del tostado, ese maíz pequeñito que tenemos aquí en el Ecuador, característico del Ecuador, y este es un cine pequeñito, así como ese tostado. Estamos en la décimo octava edición de este festival infantil y juvenil Chulpicine. Sí, estamos en la décimo octava edición del festival, aparte que este festival ha sido ya nombrado como festival emblemático del país por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces estamos haciendo un recorrido itinerante con funciones de cine itinerante por 11 provincias del país, recorriendo costas, sierra y oriente con estas funciones de cine. Y al sentido que esto se trabaja también con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en este caso acá en Puerto López con el GAC municipal. Acá en Puerto López son las asociaciones y los grupos, las empresas públicas y privadas quienes nos apoyan a la realización de este festival. Acá nos está apoyando el municipio de Puerto López, el GAC de Puerto López, que nos ha estado ayudando con la organización, con el movimiento, con la logística acá en el Cantón. ¿Cuáles son las series que ustedes proyectan acá? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros tenemos programación de todo el mundo en realidad, variedad de películas, inclusive ecuatorianas también. Tenemos películas, largometrajes, cortometrajes, alrededor de 50 cortometrajes, y 12 películas que estamos presentando en el recorrido del festival. Son alrededor de 120 funciones de cine que vamos a realizar en las 11 provincias del país, entonces tenemos buen material para que disfruten. Además que no es material que se encuentra fácilmente en el disco pirata, son obras exclusivas que las traemos para el festival. No hay una programación en la que usted va y encuentra en el disco pirata fácilmente la programación que está. ¿Cuánto vamos al internet, vamos en algún sitio web? En este caso va dirigido, estamos en las unidades educativas visitando, ¿no? Aquí en Puerto López estamos en las unidades educativas, en los otros cantones y en las otras provincias visitamos también comunidades, parroquias, pueblos. Las funciones que nosotros realizamos es llevar el cine prácticamente a domicilio. Llegamos a un lugar, nos instalamos con toda la estructura que nosotros tenemos, telas, proyectos, parlantes, y hacemos una sala de cine pequeñita. Muchas gracias, don Egui, ya estamos acá en Puerto López, específicamente en la parroquia Machalilla, y esto a propósito de que Puerto López cumple sus 25 años. Damos ese mensaje y gracias por acompañarnos acá. Egui, tu mensaje final a la gente que nos está viendo. Agradecerles de acá a Puerto López por la gran acogida que hemos tenido, agradecerles infinitamente, especialmente las autoridades que nos han colaborado, y bueno, una felicitación por las festividades del cantón, ¿no? Muchísimas gracias y que nos sigan en las páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram, que tenemos Chulpicine. Así que estaremos por ahí viéndonos muy pronto. Nos vamos al Chulpicine entonces, le invitamos, gracias a los chicos de acá al Cultura Machalilla, nos vamos al Chulpicine entonces, invitados, con imágenes de Silvio Homero, y formó para ustedes Tony Quijije.